Bueno, seguimos aquí transmitiendo por cuestión de pues de las cosas que nos voltearon los policías y ahorita vamos a ver qué es en lo que en lo que termina la situación porque quieren agarrar algunas cosas y pues solamente estamos esperando que venga la gente y que nos eche la mano, el staff técnico pues ahora sí que se acerque para poder nosotros levantar porque no tenían por qué tirar los bafles no tenían por qué tirar los bafles porque tratar de agarrar las cosas este muy peligroso inventaron todas las cosas los policías y pues la gente corrió y no 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 sé ahorita qué está pasando la verdad estoy muy confundido desgraciadamente agarró a mí como mujer y yo soy jefa de familia y no se vale no se vale que un policía venga agarrado así y es un pelo que me agarró les estoy diciendo que se había subido allá arriba a aventar piedras se subieron a mi azotea y un policía se miran me sacó y me dejó inconsciente aquí siendo una mujer que se dedica a trabajar la gente que bueno pues todo un trabajo de una vida mi lucio y y digo con no sé no no tengo palabras solo te puedo decir que hijos de puta están viendo las imágenes es un acto de pocamadrismo y que no se vale mi lucio sí es muy triste es muy triste ver cómo 28 años de esfuerzo que se empieza a tirar gente que que ni siquiera ha metido la mano para las fuerzas aunque sea un solo día de trabajo no las autoridades desgraciadamente hicieron lo equivocado voltearon nuestras cosas las autoridades desgraciadamente no las autoridades desgraciadamente hasta que por ciento Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a pedir las cámaras de C4 para que el Ministerio Público haga una cadena de custodia, con esa cadena de custodia traigan los videos y detengan a los oficiales que tuvieron un abuso de autoridad. Gracias. 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 Gracias.